en la marca cuando Arsenal ataca, cuando tiene la pelota Matías Pérez, futbolista nacido en Cardona en la República Oriental del Uruguay ahí se la lleva porque se la devolvieron viene el centro ¡Gol! el árbitro lo anula, Jara la concretaba Jara la concretaba el árbitro anula el gol, estaba en Opsay cuando venía el centro de Matías Pérez, el cabezazo de Jara sin discusión, Mariscal en la primera impresión no, está en la misma línea no es Opsay para mí no bueno, algo de razón tenía este relator Ingritano ¿habilitado? para mí está habilitado, sí ya está el futbolista nacido en Granadero Baigorria, Santa Fe Maxi Morales vendrá en forma de centro descubierto el paro derecho Morales la manda al segundo de pique al suelo paró, quiere despedir con el Mene ¡Gol! Otamendi ¡Gol! ¡Gol! de Venezano y apareció Otamendi manostazo de Aguado de Campestrini cuando parecía gol de Rodrigo López Otamendi a los 23 minutos del primer tiempo y el último campeón sigue siendo protagonista también en esta apertura Vélez gana 1 a 0 Arsenal y viene el centro muy bueno de Maxi López se pasa de largo Matellán para defender cabecea Rodrigo López y bueno, el back central ahí Otamendi y Marca Morales Morales escapó Morales no alcanzó Martínez con De López ¡Gol! 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 De Vélez gol de Rodrigo López y aparece por primera vez en el campeonato el sello goleador del Oriental recibió la pelota cuando Martínez no había podido meterla y ahí están los 17 de este segundo tiempo Vélez 1 Arsenal 1 hay desequilibrio de Maxi López desequilibrio que permite el centro de la muerte el centro define muy bien Rodrigo López mira primero antes de patear y ahí va yo creo que le traba el pie derecho quizás ha exagerado un poco pero la falta está le va a pegar Cristian Álvarez todo listo el árbitro con las últimas indicaciones la chance para Arsenal para el descuento Cristian Álvarez frente a la pelota corre llega le entra ¡Gol! 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 de Arsenal Cristian Álvarez volcando la pelota al otro palo de donde eligió Germán Montoya y Arsenal descuenta a los 25 del segundo tiempo de penal Cristian Álvarez Pélez 2 Arsenal 1 Arsenal 1 de Gastón Díaz va por el área pisándola Cristaldo espera cerca del Gastón Díaz la presión es de Matías Pérez que la saca mal Cubero que recupera Gastón Díaz que devuelve Cubero al arco Cubero al arco no señor para Morales 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 en tocando Morales ¡Gol! 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 La alternativa del disparo era tentadora gran lectura de la acción ofensiva y Morales a los 35 a los 33 mejor dicho anota el tercer gol Bélez 3 Arsenal 1 ¡Gol! Chapal simmer 3 0 2 3